está más grande que el otro que rollo como están aquí andamos en un vídeo más para el canal andamos pescando por acá por los manglares de bachomo amigos es un manlito muy bonito para acá ahí anda botando el camarón vean nomás andan botando el camarón para aquel lado pues ya como pueden ver observar a mi compañero atrás compa chapo vamos a pescar por espargos amigos ahorita en la tarde vamos a ver si sacamos unos pargos para llevarnos a comer algo otro día no vamos a ver si sacamos algo decente con tres ahí en el vídeo que sea un vídeo para que nada entretenido para agarrar un poquito de cura y sacar unos bichos unos buenos animales en los maglarecitos en los maglares aquí podamos tenerles con todos paseantes menos lo que sea que arremangue para sacar uno uno que otro el reto es sacar uno no como todo el tiempo quitar los zapatos así que vamos a darle ah aprendimos aprendimos amigos aprendimos aprendimos un parito ahi esta mojita nomas vean nomas amigos primer pargo con el este minon así como gordito compa chapo que lo dio vean nomas el parguito vean nomas el pargo amigos que buen parguito vamos a bajar uno nos van a quitarle el anzuelo vean nomas el parguito bonito esta blanque en el parguito ah y el aire de galip y estamos traídas amigos aquí estamos grabando otro pago otro poquito más grandecito que el otro y lo más 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 también rojo como el manglero más está muy rojo después es que no traigo no no traigo dónde echarlo güey me lo eché en las piernas, me lo eché en las piernas y salió volando pargo 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 bueno chapito ven nomás ahí está para las copitas nomás vámonos, vámonos, vámonos amigos está grandecito, está grandecito está grande amigos un parrillo aquí lo traemos, aquí lo traemos viene para acá, viene para acá aquí, aquí está y se vino amigos como que ya está empezando a ponerse los pargos bien aquí y ya está bueno ahí güey ahí está güey vean nomás amigos el pargo ya vean nomás el pargo amigos está jalando se está poniendo bien a la tarde a ver el compa chapo vean nomás qué pargo ya está otra vez aquí traemos, aquí traemos, aquí traemos, está chicones está la parguiza, está la parguiza amigos, está la parguiza de doble y doble, vean nomás doble amigos doble nomás vean nomás doble este vamos a sacar este primero está chiquito amigos es una corrida que está viendo aquí es corrida se llama corrida cuando son pargos de corrida porque va entrando el agua al manglar y o están jalando va entrando el agua al manglar el agua entonces trae pargos de corridas que son chicos alazanes todo eso pero es una diversión chila porque cuando cae está picando mira ahí está ahí está ahí está agarramos ahí lo agarramos ahí lo agarramos vieron cómo agarramos el pargo son pargos de corrida está un poquito más grande ahí tenemos ahí tenemos es robarlo es robarlo ah no es bichi es bichi es un bichi pobre pues aquí multispecies amigos vean nomás una bichi me escamaste pensé que era un pargo prendimos 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 algo más o menos grandecito está jalando está jalando duro un pargo 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 que buen pargo estoy diciendo no quiere venir está grande amigo está grande simón así tráetelo no sé no sé si sea si sea si sea por el sol yo creo ay 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 agarraste está bien bueno vamos no chavo robalo está grabando está grabando está grabando sacalo chavo sacalo chavo no mames wey está bueno te jaló te trolleo para allá bueno amigos hasta aquí como ven el video estuvo muy bueno muchas capturas ahí mi compa chavo trolleo un buen robalo pues estuvo buena la marea estuvo más o menos la marea no estuvo tan buena ni tan mala pues estuvo bien salieron los pargos que es lo importante un robalo se me fue a mí otro robalo se me fue a mí otro robalo se me fue a el chapo pero estuvo bien la tardidad así que ya saben suscríbanse den like y comparten el video para seguir subiendo más contenido hasta luego y portense bien vayan a pescar hasta luego y y y y y y